Hola que tal, baby, bailamos Ven a bailar conmigo, tu cuerpo con el mío Bailando despacito, ven a bailar conmigo Dios mío bebé, que rica tu bebé Con esa mini falta tu me tienes loco Desde que entraste al club no me puedo concentrar Con esa mirada que tienes me quieres matar Pero yo listo pa' ti, ven conmigo a bailar Ella es cubana, es de la habana Lo hacemos como quieras, pero venga a bailar, mujer Ven a bailar conmigo, tu cuerpo con el mío Bailando despacito, ven a bailar conmigo Dios mío bebé, que rica tu bebé Vamos a vivir el momento, rápido, lento Voy a tatuar todo lo que siento, que rica estás Movimiento con sentimiento, sin dispariento Yo sé que tú tienes ganas, hoy voy a llevarte a mi cama Ella es cubana, es de la habana Lo hacemos como quieras, pero venga a bailar, mujer Ven a bailar conmigo, tu cuerpo con el mío Bailando despacito, ven a bailar conmigo Dios mío bebé, que rica tu bebé Vi como me desnudaba desde la barra Te vi con esas ganas de sacarme a bailar Y como está más bueno que el dulce de leche Hice unos ojitos, te mueve el culito Ven a bailar conmigo, ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo, cuerpo con el mío Bailando despacito, ven a bailar conmigo Dios mío bebé, que rica tu bebé Que rica tu bebé Que rica tu bebé Que rica tu bebé Y como está rica tu bebé Que rica tu bebé